Pero por supuesto que sí, bebé Oli, vamos a ver, vamos a ver A ver si estos chicos se apuran Ya sé, güey, en el factor se vuelve un desmadre Todos los nombres se vuelven un desmadre total Bienvenidos sean todos al Weekly Número 81 de LSA, la comunidad del Amiibo Con la Mewtwo Saga Veremos el encuentro de la semifinal De dobles Con el equipo conformado por Chaz y Beto Ambos de SC Contra Seven, también de SC Y Ed de UT Una crew que antes era conocida como TMX Sin embargo ya cambiaron de nombre Ya que sabían que no tenían manos Para cambiar un poquito Y decidieron cambiarse a UT Veamos este match como va a proceder Echen sus apuestas Vamos a esperar a que estos muchachos empiecen Al parecer empiezan en Smashville Muy bien Y nos vamos directo al primer juego de ese set Dobles Chaz y Beto contra Seven y Ed Al parecer, si no mal recuerdo Es la primera vez que Seven y Ed hacen equipos Y veremos Y veremos que este Seven Su main es Mario Sin embargo sacó un Fox Un Fox un poco aleatorio Veamos como lo maneja Si tiene el control suficiente para Crear combos junto con Ed Ahí vemos que los dos Yochis están haciendo un daño increíble Con su Down Air Todos sabemos que ese Down Air Causa demasiado daño Tanto en porcentual como en el escudo Entonces podemos ver Tanto a Seven como a Ed Y en porcentajes rojos Y sigue Siguen esos Bubble Gummers Dios mío Al parecer es como Su principal Técnica El día de hoy Hacer daños Mucho daño Con Down Air Y finalizar con un Offer Que ni siquiera estaba tan arriba Ya el porcentaje era lo suficiente Como para que los matara Desde tan abajo Un Offer Está funcionando Vemos que el equipo De Chaz y Beto Siguen con esta delantera Muy muy prominente Oh Que buen spike De parte de Beto Beto spikeando a Chaz Desde Desde abajo En un porcentaje Muy 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 bajo Dándole toda la ventaja Pero este Chaz pierde su primer vida A manos de Ed Sin embargo Esa Esa ventaja La siguen teniendo Consiguiendo esos Down Airs Conectándolos Para conseguir un porcentaje Significativo Vemos ya A Ed En números rojos De nuevo Oh Vemos a Ed Consiguiendo un spike Sin embargo No estaba en el porcentaje Adecuado Y Genera Que no se muera Este Este Potter Este Chaz Hola bebé Bueno ustedes Aquí está Rugar Que bonito Combo Entre todos Con un Shoryuken Hasta el cielo Conectó Y Beto Conectando Otro spike Otro spike En contra de Seven De Chaz Haciendo que Seven Le robe vida a Ed Ya Ed En sus últimas Como dije Estaba en números rojos Y con un Upper Es más que suficiente Para llevarlo A perder su último stock Stock Que no era su último Sin embargo Seven se lo robó Con un Fox Muy random Que todos sabemos Que no es main Fox Y al parecer No les está yendo Muy bien Digamos Que combos hacen Que bueno Que estuvo Muy bonito ese combo De alguna manera Y El maceo El maceo No fue suficiente Al fin vemos a Seven Decidirse por agarrar a Mario De nuevo Veamos si este cambio Ya es suficiente Como para Hacer un cambio Porque vimos Muchos spikes feos Muchos spikes De parte de Beto En porcentajes muy bajos Entonces Se tienen que cuidar Tanto en la tierra Con esos downers Como en el Como en el aire Para que esos spikes No les perjudiquen Tanto Empezamos el segundo juego De ese set Ya vemos a un chase Con su marium Su típico marium morada Todos lo conocemos Y empezamos este set Con Beto Recibiendo demasiado daño De parte Tanto de Seven Como de Ed Ed Entrando en los combos De Yoshi Al ser un personaje Digamos pesado Es muy fácil Juglearlo Con los uppers De Uppers y upteals De Yoshi Vemos Vemos Un juego parejo Realmente De los dos lados Y no conectan Un combo Para que las vidas Se les vayan En este momento Ese era un spike Todos lo vimos Ese spike De Yoshi ¿El macho será suficiente? Sí Fue suficiente Pero El downer De parte de Chaz Es suficiente Para que Ed No regrese Un game Característico De Chaz Te odio Chaz Por eso Todos lo odiamos Por eso Sin embargo Ese spike Fue Ahorita fue Vital Para que el juego No se fuera a favor Del equipo azul Ya que estaban Teniendo una ventaja Y Están parejos De nuevo Sin embargo El equipo azul Está teniendo Un poco más De Desventaja Poco a poco Se van recuperando Sin embargo Se siguen cayendo Los combos Pequeños combos De Yoshi De Downer A downer A downer Me le invita El focus A su equipo Un error De parte de Haciendo que Los castiguen Con un Down B Sin embargo Dios Es mucho Para comentar Como para una persona Ed mata Con un Shoryuken Instantáneamente Lo mata Con un Up Smash Y La Segunda La primer vida De Seven Apenas la quitaron Sin embargo Vemos a un Chaz Con tres vidas Con un porcentaje Alto Sin embargo No tanto Entonces Un Shoryuken Ya lo mataría Pero debe ser Ed muy precavido Y muy Inteligente Para que Conecte Ese Shoryuken ¿Sí? 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 Ah, no. No, no lo agarro... Ah, no, ya lo agarro, ya lo agarro Ya? Ah ok, bájale tantito Andale, esta chido Muy bien, con ustedes el maestro de maestros de Little Max Hola, hola a todos chicos Estamos viendo aquí el segundo set No, el segundo match de este set, perdón De dobles, doble Yoshi Por parte de Chas y Beto contra el último stock Chais Parece que este es el final, creo que llegue a mi tarde a comentar Qué feo, qué feo Los Yoshi se llevan el juego Y pasan a la final Final contra un tal Loba y un tal Aero Me dicen que juegan muy padre, me han contado que juegan muy bien, juegan muy chido El Loba está meco Aquí estamos muchachos Hola Somos Ruger En su servidor Aero Vamos a quitar la grabación Se me había olvidado